Me gustas por coqueta y altanera Me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas puesto Por tu bella forma de menearte Me gusta como se te mueve el pelo Cuando vas caminando por la calle Y tu aroma se queda en el viento Dándome valor para acompañarte Me gustas por coqueta y altanera Me gustas por coqueta Cuando guiñas los ojos Haces que pierda la cabeza Te gusta que te mire todita la gente Te diga que eres linda Y se te sube a la mente Que tienes cara de ágil y figura divina Y que de todo el barrio Tú eres la más bonita Y me gustas por coqueta y altanera Me gustas por coqueta Cuando guiñas los ojos Haces que pierda la cabeza Me gustas por coqueta y altanera Me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas puesto Por tu bella forma de menearte Me gusta como se te mueve el pelo Cuando vas caminando por la calle Y tu aroma se queda en el viento Dándome valor para acompañarte Y me gustas por coqueta y altanera Me gustas por coqueta Cuando guiñas los ojos Haces que pierda la cabeza Te gusta que te mire todita la gente Te diga que eres linda Y se te sube a la mente Que tienes cara de ágil y figura divina Y que de todo el barrio Tú eres la más bonita Me gustas por coqueta y altanera Me gustas por coqueta Cuando guiñas los ojos Haces que pierda la cabeza Cuando guiñas los ojos Haces que pierda la cabeza Pero cuando guiñas los ojos Haces que pierda la cabeza